Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Hoy vengo a ustedes con un video sobre el cine bar. Aunque los dos no se vieron cara a cara durante mucho tiempo, sabemos que hablaron por teléfono. Cuando bar se convirtió en padre, el cine a menudo llamaba a nuestro guapo actor y le preguntaba sobre la salud de su bebé, así que estaba con el guapo actor. Elcin le dijo a Bar que lo llamara si necesitaba ayuda, y nuestro apuesto actor estaba muy feliz. Dado que el drama del dúo es un drama de verano, fue una serie muy conmovedora y dulce. Debido a que el dúo era tan popular, querían hacer una película como esta después del drama y tenían mucho dinero en las ofertas de la película, por lo que el dúo estuvo de acuerdo e hizo una película muy especial. Pero sus películas no se han visto tanto como pensábamos, por lo que a la gente no le gusta nuestra pareja tanto como antes, por lo que no podrán volver a estar juntos. Entonces, ¿por qué se juntaron los dos? Supuestamente, la pareja tuvo una cena romántica el día anterior porque su exgerente los invitó a cenar, pero desafortunadamente no pudieron ir a cenar, por lo que tuvieron que cenar solos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.